Hola a todos aquí 122 080 continuamos con The Sexy Brutale y creo que sé cómo salvarlos porque ha habido un comentario que pilla de casualidad que si todos están picas en teoría se salvarán lo que pasa es que me acuerdo de una máquina no sé si de dos y tiene que ser una locura el volverlas a encontrar todas o sea que por aquí no sé si habría alguna es que no me acuerdo dónde están pero como no me acuerdo dónde están vamos a dar vueltas voy súper perdido bueno pues no vamos a usarlo bueno continuamos la verdad que es complicado no no lo siguiente encontré otro carrillón pero no sé si eso era para activarlo no 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 de la capilla, de hecho, Aurin Oh shit Oh shit Oh shit Creo que ya están todas en picas Oh shit Oh Ooooooh Están todas en picas Yo ya no sé Ahí hay otra vez, por ejemplo ¿El eso es? C Code ¿O está bien? ¿Dónde está el tren? ¿El tren? ¿El tren? ¿Lo tú? ¿Estás bien? ¿Y? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? En pica En pica están todas a ver están todas en pica funcionará aunque también había una que en el corazón que se ponía en verde El bar la biblioteca a ver están las cuatro en pica a ver Pues no Vamos a probar a hacer otra cosa En vez de ponerlo en rojo vamos a ponerlo en verde ¿Vivo yo? A lo mejor A lo mejor con eso funciona Pero no me acuerdo dónde están todos No me acuerdo dónde están todos A ver si lo conseguimos Creo que por lo menos tres o cuatro Sí que Hay cuatro pero creo que tres sí que sé dónde están Creo Hay uno en la entrada No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo a coger el disco. Vamos directamente, vamos por abajo para ir más rápido. ¿Había otro por aquí? Pregunta. Me voy a mirar corriendo. No hay nada, os acabámonos. El corazón sí que está bien puesto. V несколько cientos y un truco. Sí, venimos los zapatos. Vale, sigamos. Por lo menos todos los tengo. Creo que había uno en la biblioteca, viejo. Es que me parece que dijo que había uno en la biblioteca, pero no estoy seguro. Pero bueno, como no me cuesta nada mirar. No, aquí no está. Vámonos. Aquí a la izquierda tampoco está. No. 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 Se va acercándola ahora Falta una estatua de un caballero pero le falta un brazo Me falta una estatua de caballero Y ha movido uno Antes había dos El tío este mueve una que no sé cuál es Cielo infierno Me falta un caballero Me falta un caballero Esta es la mirilla La mirilla Toca esta Toca esta Este me va a costar mucho más Este me está costando lo suyo Los otros dos los ladrones me fue rápido Pero este me está costando cosa que cosa mala Pero bueno estamos descubriendo algunas cosas La cortina Estamos con la cortina Ya no sé cuantas veces he repetido este camino Pero cada vez he pedido más cosas El brazo Bueno es para abajo No voy a perder tiempo Si vamos aquí arriba un momento No Este es el de las cartas El verde parece el bueno No 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 Vamos a pasar por aquí No No Te ¡Suscríbete! Tiene que haber algún momento que lleguen aquí, si no es que es una tontería lo del tema este ¡Suscríbete! 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 que no se me falta el brazo, pero... pero es que no, no lo se ahora creo que le ha dado el a la palanca pues voy, voy perdidísimo voy perdidísimo voy 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 No, no llevo nada Yo he probado de todo pero nada Y el brazo del asalto estaba encajado en su sitio y no puede moverse Pues necesitaremos algo para desencajarlo Ya están muertos los asalto ¿Se puede bajar? ¿Y si esto está aquí? Ay dios mio que aquí tengo otra posibilidad No No sé hacer esto Bueno vamos a dejar el capítulo aquí Hemos visto una área nueva He investigado más adelante a ver que podemos encontrar Espero de que os haya gustado el capítulo Lo intentaremos la próxima Pero es lo que hay Una vez sale de la primera Otra vez Cuesta un poquito más Nos vemos y muchas gracias por estar aquí gente Hasta luego Chao 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 ¡Gracias!